¡Suscríbete al canal! También nos acompaña a esta hora en nuestras redes sociales, en Facebook, en Blu Radio, el director del INVIMA, que es el instituto que se encarga de la vigilancia de medicamentos, de alimentos y, por supuesto, también de vacunas en el país. Doctor Julio César Aldana, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Me alegra mucho saludarlo a usted y a toda la audiencia de este programa. Le ha pegado tan duro como a nosotros el frío en Bogotá en estos días. Me imagino que un poquito más. Usted es caribe, hombre, con este aguacero y con esta lluvia y con este frío. Imagínese que yo soy calentano, Ricardo, y además tengo el buen hábito de montar bicicleta muy temprano en la mañana, a las cuatro de la mañana. Así que se podrá imaginar lo que es ese frío allá arriba en esas alturas de patio. Muy doble, pero muy frío, pero estamos aquí frente al cañón. Lo he llamado, doctor Aldana, porque quiero preguntarle primero por unas dudas que tienen muchos de nuestros oyentes. Nos las han enviado a través de las redes sociales, nos han escrito a nuestros contactos sobre la vacuna de AstraZeneca. Claro, han escuchado y han visto en Noticias Caracol y en Blu Radio Información sobre la suspensión del uso de vacunas de AstraZeneca en algunos países europeos. En Colombia, ¿está todavía avalado el uso de la vacuna de AstraZeneca? Ricardo, permítame hacer un par de reflexiones iniciales. Lo primero es que el plan de vacunación del gobierno nacional va avanzando. Ya en estos momentos está alcanzando un millón de colombianos debidamente inmunizados. Segundo, las vacunas, como lo he reiterado yo en varias ocasiones, a través de la historia no han sido grandes generadoras de efectos adversos. Han sido biológicos seguros. De hecho, han salvado 70 millones de vidas en la historia de la humanidad, de las inmunizaciones. Ya van más de 330 millones de personas en el mundo vacunadas. Con la vacuna de AstraZeneca, más de 17 millones. No se han presentado mayores contratiempos. ¿Qué hay con respecto a la vacuna de AstraZeneca hoy? Algunos países nórdicos, de Europa, de euroasiáticos puntualmente. En ellos se lanzó una alerta por la eventual aparición de unos efectos adversos, puntualmente unos fenómenos tromboembólicos. ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué ha dicho la Agencia Europea del Medicamento? No se ha podido comprobar aún una relación de causalidad entre el uso de la vacuna y la aparición de estos fenómenos. De tal manera que hoy se reúne precisamente la Organización Mundial de la Salud. Debe estar en reunión, debe estar en reunión con las diferentes agencias de estos países para tomar una decisión, la cual ya ha sido parcialmente tomada por parte de alguno de ellos. Han suspendido temporalmente, puntualmente, algunos lotes de la vacuna de AstraZeneca. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Me va a preguntar. En Colombia, como en todos los países del mundo, esta vacuna fue autorizada de manera condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada al comportamiento de la vacuna. ¿Cómo se define el comportamiento de la vacuna? En marco de un programa que se llama Farmacovigilancia, que en este momento está muy fortalecido en todos los países y está muy enfocado en el comportamiento de ese biológico. De tal manera que aquí las decisiones se tendrán que tomar con bases en las evidencias científicas y en la carga académica que haya para establecer la relación de causalidad entre el uso de esa vacuna, reitero, y la aparición de estos efectos adversos, que dicho sea de paso, Ricardo, no superan en número la incidencia habitual de ellos en los países donde se ha suspendido temporalmente. Permítame terminar con una última aclaración a la opinión pública muy importante. En Colombia el gobierno ha negociado vacunas de manera bilateral y en el marco del protocolo COVAX, de manera multilateral. No solamente con AstraZeneca, que hay negociaciones con Pfizer, Janssen, Moderna, Sinovac y otras vacunas posiblemente que puedan llegar a Colombia. Pero la vacuna de AstraZeneca en este momento no está en Colombia, de tal manera que nosotros no tenemos otra cosa diferente que hacer sino esperar el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, que es quien tiene la rectoría de este plan de fármaco vigilancia y con base en ello nosotros pronunciarnos para ser concretos. Si la Organización Mundial de la Salud, de la mano con otras agencias de referencia como la Agencia Europea del Medicamento o la FDA, con base en las evidencias, decide retirar algunos lotes de esta vacuna del mercado, obviamente Colombia actuará en consecuencia, pero Colombia no puede actuar en este momento sin estar la vacuna en el país y sin estar utilizándola con ningún colombiano, obviamente. Sí, doctor Aldana, ¿qué significan eventos tromboembólicos? Para hacerlo más claro para los oyentes, ¿cuáles son esos efectos adversos que usted además nos dice y así lo confirma la evidencia científica, son similares a los que se presentan con otro tipo de vacunas, incluso vacunas que llevan mucho tiempo entre la humanidad? Sí, perdóneme que haya sido tan técnico en el... No, no, no se vale. ...en la expresión. Ricardo, los fenómenos tromboembólicos son apariciones en los vasos sanguíneos de las personas de trombos, de coágulos, que obstruyen la circulación de la sangre y muchas veces la oxigenación de algunos órganos. Pueden ocurrir en diferentes partes del cuerpo, en el cerebro, en el pulmón, en la circulación del abdomen, etc. Pero les repito, la incidencia de esos fenómenos observados hoy en esos países donde está suspendido preventivamente el uso de algunos lotes específicos de la vacuna, la incidencia no supera lo habitual. Le voy a intentar dar un ejemplo que espero sea pedagógico. Si en Colombia se presentan un millón de infartos al año, que se debe muy seguramente al sedentarismo de las personas, a los malos hábitos alimenticios, alguna predisposición genética, etc., etc. Y este año se presentan esos 100 millones de infartos, van a coincidir con la vacunación. No vamos a poder inferir que es la vacuna la que está causando esos infartos. No sé si soy claro y pedagógico en el ejemplo. Por supuesto. Estos son fenómenos, fenómenos que se vienen presentando en una población, en una comunidad, en un grupo poblacional y que son inherentes casi que a las condiciones, a los hábitos de vida de esas personas y que coincidieron con la aplicación de la vacuna. Sí, preventivamente se puede analizar, pero no se puede inferir a priori que es la vacuna quien causa esos fenómenos. En los estudios que AstraZeneca le entregó a la INVIMA antes de la autorización del uso de emergencia, ¿hay alguna advertencia en particular frente a casos de tromboembolismo, particularmente, doctor Aldana? No, señor. Y qué bueno que me hace esa pregunta porque también es importante aclararle a la opinión pública que todas estas autorizaciones de uso de emergencia que se han entregado no solamente a AstraZeneca, sino a las diferentes compañías y no solamente en Colombia, sino en el mundo, son autorizaciones para uso que están condicionadas. Quiero reiterar eso porque estamos en una condición sui generis. Son vacunas que se desarrollaron en un año gracias a la aparición de un gran volumen de voluntarios, gracias al aporte de las nuevas tecnologías, gracias a la financiación decidida de los estados. Pero pasan de ser utilizadas en miles de personas a ser utilizadas en millones de personas. Por eso es condicionada. ¿A qué? Al comportamiento de ellas. ¿Y qué define el comportamiento? Esta herramienta de la farmacovigilancia. De tal manera que le quiero dar una chiva. En el día de hoy, AstraZeneca responsablemente, como debe ser, llegó ante el INVIMA una voluminosa información de todos los reportes de farmacovigilancia o de un gran volumen de reportes de farmacovigilancia alrededor del mundo, porque es uno de los compromisos que adquieren estas compañías cuando nosotros expedimos la autorización. Ya el INVIMA está revisando toda esa información y esa información revisada juiciosamente de la mano con la información que está revisando la Organización Mundial de la Salud, seguramente llevará a decisiones sanitarias a la luz de la evidencia científica, reitero. En caso, doctor Aldana, de que la Organización Mundial de la Salud y las agencias de los países encuentren que, en particular, uno o varios lotes de producción de la vacuna de AstraZeneca pueden tener problemas asociados a causar tromboembolismo o tromboembolia, el INVIMA, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo actúa en el proceso de llegada a Colombia? Porque hace unos días nos decían desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, que antes del 23 de marzo está previsto que muy posiblemente lleguen al país más de 240.000 dosis de AstraZeneca. ¿Qué revisión se hará con base en la información que salga de este encuentro de la OMS? Obviamente el INVIMA estará actuando en consecuencia, Ricardo. Si la Organización Mundial de la Salud, les repito, en el marco de ese gran programa de farmacovigilancia con las agencias de referencia y con las agencias de los países donde hoy se está utilizando la vacuna, donde hoy se está usando la vacuna, llegan a tomar alguna medida sanitaria consistente en suspensión de la utilización del uso de alguno de estos lotes, pues estoy seguro que incluso que la misma compañía retirará los lotes preventivamente y responsablemente. Y obviamente el INVIMA como agencia sanitaria hará la recomendación al Ministerio de Salud de que estos lotes no sean utilizados en el marco del plan de vacunación que desarrolla el Ministerio de Salud. Y de paso, de paso, es el Ministerio de Salud quien decide además cuándo ingresan estos lotes, cuándo ingresa la vacuna, a dónde va la vacuna, a quién va la vacuna, porque esto es del absoluto resorte del organismo rector, del órgano rector de estos que es el Ministerio de Salud. Claro, pues estaremos muy pendientes de las conclusiones de las autoridades mundiales sobre esta vacuna, porque hay inquietud, por supuesto. Empiezan a generarse noticias, algunas ciertas, otras mitad ciertas y mitad falsas y otras completamente equivocadas, erróneas, que hacen lamentablemente un trabajo negativo frente al plan masivo de vacunación que debe seguirse adelantando. Doctor Aldana, antes de terminar, quiero preguntarle por el estudio de farmacovigilancia que ustedes ya vienen adelantando con la vacuna de Sinovac, que ha sido, dicho sea de paso, la que se ha aplicado de forma mayor, más amplia, de forma masiva en Colombia. De las casi millones de personas que ya han sido vacunadas, pues seguramente la mayoría han tenido esta vacuna. Y hemos tenido casos como, por ejemplo, el de una enfermera en Sahagún, Córdoba, que presentó algunos efectos adversos. ¿Ya tienen conclusiones de ese seguimiento? Claro, Ricardo, permítame desagregar la pregunta. Entonces, yo creo que es muy pertinente la reflexión que usted hace inicialmente. Aquí no se trata de alimentar, de pronto, fatalismos, sino de actuar bajo la evidencia científica. El mundo hoy, ante la ausencia de un tratamiento para COVID-19, no cuenta sino con la vacuna, las medidas de autocuidado y las medidas de disciplina social. De tal manera que cualquier decisión que se tome se va a tomar responsablemente a la luz de la evidencia científica. Y en eso creo que hay una gran responsabilidad social y empresarial por parte de las compañías productoras. También yo creo que tiene que haber un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Y con respecto a la vacuna de Sinovac, que ya se ha utilizado en un gran número de colombianos, no hay ninguna relación de causalidad que se haya podido establecer respecto al uso de esta vacuna y algunos supuestos eventos adversos que se generaron. Y que usted mencionó, el Ministerio de Salud y todo el sistema de farmacovigilancia ha estado muy en contacto con los médicos que han analizado todo este tema en el Departamento de Córdoba. Y no existe relación entre esos eventos y el uso de esta vacuna. Y el mensaje, nuevamente, un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza en esta gran herramienta de equidad en materia de salud pública con que hoy cuenta Colombia y cuenta la humanidad. Las vacunas han salvado 70 millones de vidas en la historia de las pandemias y epidemias que han azotado al mundo. Antes de despedirlo, doctor Aldana, porque usted sigue en la oficina, ya son casi las 7 y media de la noche de hoy martes, un oyente me dice, pregunte al doctor Aldana, si AstraZeneca en esa información que entregó hoy de diferentes estudios de farmacovigilancia, ¿AstraZeneca está desvirtuando cualquier efecto secundario? ¿Está defendiendo su vacuna frente al INVIMA incluso en Colombia? No, Ricardo, nosotros no hemos, quiero ser muy sincero con usted y con el oyente y respetuoso además, no hemos tenido tiempo, yo particularmente no he tenido tiempo de revisar esa información y de analizarla, así que sería irresponsable de mi parte emitir un juicio al respecto. Le pido al oyente y a usted que nos den tiempo para nosotros analizar responsablemente esa información y obviamente, oportunamente, la pondremos en conocimiento de la opinión pública. Por supuesto, estaremos muy pendientes. Doctor Julio César Aldana, director de MIMA, muchas gracias y buenas noches. Ricardo, buenas noches, feliz descanso. Estamos pendientes siempre aquí de lo que ocurre en MIMA, feliz noche. Ya regresamos. Yo te cuido en Blu Radio y en blueradio.com. MIMA, 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 M